Todos somos hondureños, todos somos hondureños, todos los partidos. Miren, esto no es rojo, verde, amarillo, negro, azul, no, ni es izquierda ni es derecha, esto es Honduras. Tenemos que trabajar todos los hondureños, tener esa armonía, ese trabajo, esa unidad de todos los hondureños, porque el compromiso y el amor gigantesco que tenemos se llama Honduras y por eso debemos de trabajar todos.